...fundadora del Partido Nacionalista al lado de su esposo, la hora presidente Ollanta Humala, no titubea a la hora de hacer precisiones políticas en los momentos más críticos, con hasta ahora acertada prudencia y muchas veces con firmeza, que ya quisieran ostentar algunos políticos de carrera ante cámaras. Pero Nadine Heredia esta semana se despojó de los títulos y recibió a nuestra directora Rosana Cueva en una entrevista exclusiva, donde nos muestra su intimidad al lado de sus hijos, en Palacio de Gobierno. Hola Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bienvenida. Veo que esto está ya arreglado con ambiente navideño. Sí, ya está navideño. Son días navideños y la primera dama nos recibe por primera vez en la residencia de Palacio de Gobierno. Ella dice tener claro que este no es su hogar, pero sí el lugar donde pasa la mayor parte de las horas que le permite a ella y a su familia estar cerca de la hora presidente. ¿Has participado tú personalmente, tus hijos, en toda esta decoración? Las niñas han puesto su toque, han movido las cosas. ¿Podría decirse que fueron escogidos por ustedes para darles este toque? Sí, a ellas les gusta mucho decorar el árbol, entonces han participado también de eso, ¿no? ¿Y tú siempre has sido así de que en las navidades te gusta arreglar la casa, ponerla así con ese toque bien, bien navideño? Cuando comienzo a ser mamá, ¿no? Porque después sí, antes no mucho, porque yo creo que la navidad se vive de otra forma cuando hay niños en casa. Hola, gotita. ¿Esa es gotita? Eh, aquella, aquella es la gotita. Recién ha comenzado a comer pasto, porque antes no quería, quería leche nomás. Hola, gotita. Venga, gotita. Uy, pero además tiene así todo esto grueso, ¿no? Uy. ¿Tú te sientes más segura y con mayor calidez en casa? Claro, claro, porque ahí está mi familia, está mi mamá, están nuestras cosas personales. Nuestros sillones, en fin, aquí lo vemos como una cuestión temporal, ¿no? Desde la asunción al mando de Ollanta Humala, Nadine Heredia ha dejado la vestimenta informal por trajes elegantes. En eventos públicos, su fuerte presencia revela inevitablemente un liderazgo que prefiere negar. Nos dice una y varias veces que de política el que debe hablar es el presidente, el hombre al que ella acompaña como esposa y principal soporte. Ahora preocupada también porque la vida de su familia no se altere con tantos cambios. ¿Por qué decidieron, digamos, seguir viviendo en la casa de siempre y no mudarse a Palacio? Queremos mantener ese calor familiar, ahí ya están nuestras cosas, nuestras vivencias, nuestros lugares en la mesa, nuestra familia rodea prácticamente nuestra casa. Mi mamá vive al lado, tengo a mi hermano también a cuadras, mi hermano también está cerca. Es como el ambiente familiar que yo creo que ellas requieren, ¿no? Porque como no estamos todo el día con ellas, está mi mamá o está mi hermano o está siempre la familia rodando, ¿no? Y la vida familiar de ustedes, ¿cómo es? Es la de cualquier familia, digamos, tradicional, el desayuno con papá y mamá, el almuerzo, las comidas. ¿Qué momentos tienen ahora para disfrutarlos en familia y sobre todo con el presidente? Con el padre. Con Ollanta, básicamente los fines de semana, ¿no? Si es que hay tiempo, los fines de semana. Y si él llega temprano a casa, por las noches. Yo trato siempre de, en las mañanas, levantarme temprano, estar con ellas a la hora de desayuno, o tomarme un jugo, en fin, viéndolas desayunar a ellas o diciéndoles que se apuren porque ya es tarde. Siempre las llevo al colegio y de ahí me vengo para acá. Pero todas las noches están durmiendo en casa. Todas las noches, y así lleguemos tres de la mañana, dos de la mañana, todas las noches dormimos en casa. ¿Cómo ha cambiado la vida familiar de ustedes en ese sentido? ¿Tus hijos cómo lo han tomado? Pues ya hay más guardaespaldas, hay más ojos mirándote. No solamente de la prensa, sino también a cualquier lugar que entres, imagino, las miradas son distintas. Sí, saludamos, ¿no? Lo que más, digamos, a las niñas y a todos, con el respeto a la seguridad, pero nos llama la atención, a veces nos incomoda, es el tema de la seguridad, ¿no? Las niñas pasan, en el carro estamos así. Porque pensamos, ¿qué pensarán también los ciudadanos que están, la gente que está en su carro normal, en las calles, y a veces los paran para que pasemos? Nosotros tratamos de que eso no sea así, pero es el trabajo de ellos, de cuidarte, y más cuando las niñas van solas, ¿no? Entonces trato de explicarles también a las niñas, es parte del trabajo de las personas de seguridad, porque es la responsabilidad de ellos, si a ustedes les pasa algo, imagínate qué pasa con el trabajo, por ejemplo, de estas personas, ¿no? Creo que eso es lo que más les ha afectado. Después los cambios para ellas han sido muy rápidos, pero además han estado acompañados de otro tipo de cambios más familiares, como el nacimiento de Samin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el colegio se especuló de que las iba a cambiar de colegio, hubo como semanas en ese tema de que las iba a cambiar de colegio a otro colegio, y yo les decía a las maestras, a las profesoras y a la directora, y yo no puedo ya generarle otro cambio a las niñas, porque ya son demasiados, o sea, aparte de que su padre es presidente de la República, que tenemos mucho menos tiempo con ellas, es verdad. Aparte, Samin ha nacido, es otro miembro en la familia, las he hecho, como no estaba programado, ahora Iyari y Naira duermen juntas, entonces Naira ha tenido que cederle su espacio en el cuarto a Samin. Entonces, son varios cambios. Cambiarla de colegio, no, ya no, pues. Samin, el último de sus tres hijos, cumplirá un año el 27 de diciembre. Es quien pasa más horas en la residencia de Palacio, y sin duda, el engreído de la familia Humala Heredia. Entonces, acá todos los días, viene, está acá, o en el jardín, ya tiene donde entretenerse. Luego de días de agitación política, esta semana, Nadine ha pasado más tiempo dedicada a actividades con un sector al que dice, hay que prestar mayor atención, la niñez y la recuperación de valores. ¿Sientes que eres ese tipo de mujeres de valores, más bien tradicionales, en todo el sentido de la palabra? Bueno, no sé qué es, yo soy una mujer de valores, eso de plano, sí. ¿Católica? Religiosa. ¿Católica con todo lo que implica ser católica? Soy católica, pero creo y respeto también las otras religiones. No tengo ningún problema con ningún tipo de credo. Y creo que además el país debe ser así, abierto. Comunicarnos entre peruanos sin ningún tipo de barreras, ni ideológicas, ni de religión. Siento que además hablan mucho del tema de la familia, ¿no? Que siempre está muy unida. ¿Tú, por ejemplo, no optarías por un divorcio bajo ninguna circunstancia? No, claro, ¿por qué no? Depende de las circunstancias. No me ha tocado tener esas circunstancias felizmente, pero yo creo que es parte también incluso de los valores, ¿no? Porque tú tienes que... A ver, dentro de nuestra vida siempre hemos dicho con Ollanta, no hay que hacer nada que pueda significar un daño para nuestros hijos o un mal ejemplo para ellos. ¿No? Ya. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, familias donde hombres les pegan a las mujeres, yo y Ollanta también decimos, bueno, esas mujeres tienen que denunciarlo, tienen que alejarse de ese marido. No solamente por ellas, sino también por sus hijos, porque es el ejemplo que tú les dejas a tus hijos que te ven, ¿no? Ser golpeada, por ejemplo. Entonces, hay circunstancias y circunstancias. Mientras uno se respete con el otro, creo que las cosas... Y hay amor en la familia, las cosas deben continuar bien. Pero si eso se rompe, también hay que valorar la situación. Esta cantidad de casos que se presentan de violaciones, de maltrato infantil, y tú desde tu posición también de primera dama, ¿cómo ves esto? ¿Cómo te toca? ¿Cómo te afecta? ¿Qué te genera? Bueno, mira, a mí me da mucha pena que estemos en estas situaciones de violencia, porque es violencia al final, de maltrato a los niños, que son... Y como país estamos ocupando los primeros lugares. Entonces, digamos, estamos hablando de Navidad, de la niñez, y de pronto como que dejamos de lado estas cifras que a mí me han... simplemente me han puesto los pelos de punta. Nosotros lo que creemos es que necesitamos fortalecer los valores. Pero los valores, lo que le inculcas a los niños, la convivencia, el respeto, la tolerancia, todo eso debería trabajarse y eso es tarea de todos, no es solamente del núcleo familiar, sino de la sociedad, y por supuesto del gobierno y del Estado. Eso como base. Y luego, bueno, el gobierno tendrá que ver, junto con el Congreso, las medidas apropiadas para también penar estas actitudes, estos comportamientos. La imagen que yo tengo de ti ha sido siempre, pues, en la sala pública, acompañada a tu esposo. Además, te recuerdo desde las épocas, pues, de Locumba. Sí. Como dicen, en la cancha y como tú me recordabas, con tu jean, tus zapatillas. Sí. Y de pronto cuando te veo en estas otras reuniones sociales y además en compañía de gente que durante la campaña presidencial, pues, no era precisamente la que más apostaba por ustedes. ¿Tú cómo te sientes? Lo que siento es que ya se han ido perdiendo los estereotipos, se han ido cayendo los prejuicios y eso es bueno. Creo que para trabajar entre peruanos necesitamos mirarnos cada uno, como te dije, con respeto y con tolerancia. Y si eso nos va a permitir hacer un trabajo más articulado con todos los sectores, bienvenido sea. Siempre nuestra preocupación está en favorecer a aquellos que han sido excluidos de, por ejemplo, el crecimiento económico del país. Si podemos ayudar a aquellos ciudadanos, a aquellos peruanos que tienen todos los derechos, como cualquiera de nosotros, de gozar de ese crecimiento, a llegar a tener bienestar, calidad de vida, creo que esa es la tarea y estaremos sintiéndonos muy felices de haberla cumplido. Muchos dicen, y además eso se ha visto a lo largo de la historia, que a veces el poder de alguna manera pues sensualiza y termina, ¿no?, gustándote y arrastrándote. ¿Temes que eso te pueda pasar? No creo, estamos bien con los pies en la tierra. Es en parte incluso para nuestros hijos el no estar acá viviendo del día a día. Por eso es que queremos que ellas mantengan su vida en casa, sus mismas amigas, su mismo colegio, la misma relación con nuestra familia, con nuestros amigos de antaño, la misma. Porque sabemos que esto es pasajero y que vamos a hacer las cosas y estamos dando lo mejor de nosotros. El presidente está 100% pensando en el país, pero sabemos que el poder es pasajero y que hay que utilizarlo para el bien, para el bien del país, de todos los peruanos. O sea, las raíces son importantes. Por supuesto, yo creo que sí. O sea, nosotros venimos de una vertiente provinciana, los dos. Mi mamá es cajamarquina, mi papá es de Ayacucho, tenemos esa base y hemos visto el país por dentro. Las necesidades en costa, en sierra, en selva, porque acá también en Lima hay tantas necesidades. Ollanta ha estado como militar 25 años de servicio, ha estado en las zonas más pobres del país. Esas vivencias uno no las cambia y esa sensibilidad social uno no las cambia por estar en Palacio de Gobierno. Salomón Lerner como amigo, el hombre que los acompañó todos estos años y de pronto alejado del equipo. ¿Esa relación amical, personal que tenías con él, te afecta? Tenemos una... no, no teníamos. ¿No? No teníamos. Tenemos una relación de amigos con Salomón, por supuesto. Y se va a mantener porque además es una relación de amigos, de familia. No, esa amistad se mantiene, por supuesto. A sus 35 años con un doctorado en ciencias políticas, dos campañas electorales intensas vividas desde el mismo comando, como una de los generales, a Nadine Heredia le toca ahora jugar un papel distinto, de perfil bajo y de mucha discreción. ¡Gracias!